CARLITOS GAMER Bueno, aquí ya estamos, es otro día Y ahora ya hemos pedido otro Este es mucho mejor Es de una skin Que es la oficial del canal ¿La skin? ¿La oficial del canal? Sí, la skin oficial del canal, la que me pongo en todas las partidas A no ser que tenga algún reto A ver, ¿cuál es? ¡Hala! ¡Qué guapo! Pero enséñalo ¡Qué bonito! Aquí está Starlord, que es la skin principal del canal ¡Qué guay! Aquí está Gamora Aquí está ¡Esto es la tierra! ¡No! ¿Y quién es esta? ¿Cómo se llama? Esta Gamora, lo he dicho Este es Rocket, este no me acuerdo Bueno, no nos acordamos, quien se acuerde que lo ponga en los comentarios Bueno, vamos a ver A ver si por aquí sale Ay, este sí vale Sacamos todo Drax se llama Drax Otro igual Lo que varía son las pegatinas que vienen aquí Aquí vienen alargadas Y aquí vienen más cortas Aquí vienen para el mando Si lo quieres poner Si quieres poner el mando a juego Esto está bien porque cuando te canses de la funda puedes poner la pegatina Lo que pasa que ya sabes que la pegatina es lo que para quitarla Tela Tela marinera Bueno, es una opción que puedes utilizar o no? Aquí tenemos para... Más pegatinas Más pegatinas Para pues... Pues no lo sabemos Pues ahora lo averiguamos Sí, creo que es para la parte de atrás como así Que viene el hombrecito este que es un árbol Sí, ¡ah! Grut Yo soy Grut Max Grut Sí, es Grut Ya no hay más, ¿no? Ya no hay... ¡Oh! Mira, se muta Creo que esto va aquí Ya de primeras Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la parte de abajo Que ya sabemos que la hay abajo ¿Por qué? Porque viene con los circulitos estos que vamos a quitar Sí, pero cuídate que tenemos que poner la Playstation Con mucho cuidadito, no se le da golpes Y tener cuidado, no hagáis lo mismo que yo Que dijiste Que nos equivocamos con el pedido Preguntadle a vuestros padres si vuestra Playstation es la Playstation Pro, la Playstation 5 Hay que asegurarse que tipo de Playstation es Y leer muy bien la definición de lo que estáis comprando Del producto Sí, del producto Y preguntar a vuestros padres si son un poco humanitas en el tema de la tecnología Que si es de buena calidad, por ejemplo este Ah, sí, porque el otro estaba como más pixelado Y este tiene mejor calidad Papá, ¿cómo se puede saber lo de la calidad? Con las opiniones de Amazon Con las opiniones de Amazon pues ya mismo lo sabes Miréis las opiniones y ahí os aseguráis de que es de buena calidad Vamos a empezar A esto le dejo a mi madre porque Bueno, esperate Que lo primero es encuadrar bien Por ejemplo Ya lo tenía yo No, es un círculo lo que había puesto Ah, menos mal Me lo voy a poner delante, ¿vale? Vale A mi madre le toca hacer harta taza Bueno ¿Cómo voy a hacerlo? Lo primero que voy a hacer va a ser quitar la parte de delante Voy a dar un pequeño doblez hacia abajo Tener cuidado que esto pega muchísimo Sí, hasta librar las formas bien Metiendo bien las formitas y la esquinita La esquinita y la formita así Que esté a escuadra Sin apretar Parece que ahí va bien Uy Oh no Recto Rectito No, tiene un agujerito Mi personaje fue muy bien De tomarme Creo que está bien A ver Perfecto He hecho un perfecto, ¿no? Perfecto Ahora, según voy yo tirando hacia atrás Con una regla O algo rectito así Que podríamos coger A ver El libro de Miquel Bueno, vale El libro de Miquel Tuve Que por cierto De Miquel Tuve De Miquel Tuve El libro de Miquel Tuve Que es el último que ha sacado terror en Youtubers Land Este libro me parece que tiene una pinta Sí, a ver Lo vamos a utilizar Para ir haciendo así ¿Vale? Vale Vas tirando tú Vas tirando tú, mira Mira, coges de aquí Y de aquí Y tira según te digo yo Vale Tira Quieto Tira más Más Bien, hacia abajo Bien, bien, bien Tira más 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 Vamos sacando el aire hacia allá Quieto Vamos a enseñarlo Así Bien ¿Preparado? Dale Tira Más 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 Sin miedo Yo te voy sacando el aire Esto debería de encajar Bien ha encajado el círculo y el cuadrado Perfectamente Vamos sacando el aire Esto se puede hacer con una regla también Sí, que sea más largo y así no tenéis que hacer rodamiento Quieto, quieto Esto parece en las fábricas cuando empiezan a cortar algo Tira Tira del todo Perfect Tenemos un perfect Me encanta Ni una burbujita nos ha quedado También es verdad que la calidad de este segundo es mejor eh Sí, mucho mejor Os vamos a poner el enlace en la descripción por si lo queréis coger Ha quedado perfecto Y por fin se va a dar para el símbolo de PS Que no me gusta nada No te gusta A ver Lo que no sé Es aquí Cómo tiene que ir la cara Si hacia acá Tendrá que ir paralelo Entonces Este es así A ver Ah vale Este ya lo tenemos apartado Dime que no hay nada para quitar No hay nada para quitar No hay nada para quitar Vamos a apartar esto Este es el de arriba Y este es el de abajo Y como lo sabe mi madre Porque es una madre Porque viene con el de arriba Vamos a hacer lo mismo Vamos a A ver esto Ya mi madre empieza aquí Con Con sus poderes De maga De super encuadre Se dobla la parte de abajo Para que encuadre bien hay que coger La escuadra vale Y así ya va perfecto Papis, mamis Eh bueno Gamer Si estáis viendo este vídeo Bueno Si estáis aquí lo estáis viendo Eh Muy agudo Esto hacerlo con Con ayuda de un adulto Porque Creo que esto es un poquito difícil Un poquito Si no queremos decir que es muy difícil Bueno Hay que tener paciencia Está guay que ayudéis Que colaboreis Pero hay que ir para ciertas cosas Que tiene que ser eso Una ayuda Ah Y dejadme en los comentarios Cosas que queréis que haga en mi canal Y por cierto chicos Ya sé que necesito un código de creador Dentro de poco ya tendré un código Y creo que va a ser tarditos de idea A ver Coge Como hemos hecho antes En el aire Y nos vamos asegurando Que no se nos vaya yendo Para un lado Que vaya rectito ¿Eh? Bueno se me va a poner toda arruga Pero no hay agua ¿Qué arruga? ¿Qué arruga? Pues ¿Qué arruga? ¿Dónde es arruga? No hay arruga Y aquí Ah esto lo de PS Está en el relieve Sí, bueno me gusta Bueno Por delante Por detrás Por detrás Y es que me encanta porque yo tengo la Playstation así Y yo lo veo pues desde aquí Pues desde aquí Vale, entonces ¿Qué necesitamos ahora? Saber dónde va cada cosa Aquí tenemos Sony ¿Dónde pone Sony? Ah vale, Sony pone aquí no pone Sony Pone en la parte frontal Pues entonces Esto es aquí A ver, lo tengo mirando para acá Es este aquí El largo es aquí Vale, pues lo voy a poner Creo que a Lo pongo hacia mi ¿Vale? ¿Y cómo lo ven ellos? Mirar chicos Lo vamos a poner así Aquí Pero no os lo podemos Tengo tenerlo aquí Sí Pero no lo podemos enseñar Porque Si no ¡Oh! Toma Se va a ver agrupus Eh Voy a ver agrupus Porque yo tengo así Bueno, cojo la tira Y con mucho cuidadito El dibujo coincida Oh my god Oh my god Bien Ahora falta agrupus Ahí quedó La primera parte Y como yo lo pongo así Se me va a ver perfecto Seguimos Siguiente Yo no voy a respirar Continuamos con el dibujo Que coincide Dame un segundo Así Esto se está quedando De lujo Segunda ¡Qué emoción! Y ahora la tercera No sale casi el lujo No sale No sale su ojito Sus ojitos No, no lo voy a poder ver casi Os recomiendo que os cojáis esta Si sois mal de guardianes de la galaxia A mí me mola mucho Sobre todo el ojito Como lo tiro así Y aquí no Ahí quedó Aquí sobra y se dobla así hacia acá Lo que sobra hace un piqui Hay que doblarlo porque si no se engancha Por cierto el chico no ha limpiado todavía No ha limpiado la gonzola Porque la gonzola ya Ya la teníamos limpia Sí Que por cierto os recomiendo otra vez El limpiador de todo tipo de salva pantallas Del bosque verde El de Mercadona A ver, aquí en estos tres Que es uno largo, otro largo y uno pequeño Como esto lo tenemos claro Que lo hemos averiguado porque continúa el dibujo Como podéis ver Vamos a poner esto que es el que tenemos claro Y vamos viendo Poquito a poquito o se va viendo Bueno, no cuadra el dibujo, eh Hemos de decir Que no cuadra muy bien Espera, no lo dobles Voy a ir viendo Claro, es que está en la mano así Vale, pero... Está como corrido No está bien Porque aquí se queda mal A ver si en esta parte coincide más No Aquí hay un fail Aquí hay un fail Entonces, ¿qué prefieres? Que se tape todo lo negro O que coincida y se vea eso Coincida, coincida Porque claro, es que tiene que quedar un pelín negro Es que no es... Ahí, tiene que quedar eso Ahí, ahí, perfecto Bueno, pues no está conseguido, eh Hemos de decir que no está conseguido Lo sentimos No, no pasa nada Al menos... Por lo menos te continúa este Y aunque es este negro Como es solo oscuro Este no te lo pongo, ¿no? Bueno, sí, porque es lo mismo ¡Guau! Todo lo que sobra ahí Pero mira que ha hecho brazo Bueno... Da igual Hemos hecho un poquito chapu aquí Porque no viene bien No viene bien Y hemos intentado hacer Lo mejor dibujo posible Pero no se nota casi Y aquí hay que doblar No hay unas tijeras, Calditos Ya estoy Bueno, así quedaría Oh Chin, 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 chin Chin, 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 chin No sé Seguimos Vale, vamos a por el siguiente Esto es cielo Por lo que va a ser muy fácil cuadrarlo Así que vamos a poner No hace falta nada Vamos a poner el cielo Aquí Ah, sí, 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 sí Y ahora con la última Pensar que la que os pidáis La pegatina que os pidáis Va a ser para casi toda tu vida Si no quieres quitarlo Porque esto terminar Habrá un momento Cuando ya lleve 5 años Que se desplegará O no O será imposible desplegarlo Así que elegid muy bien La pegatina que queréis Yo he elegido esa Ahí quiero Aunque tiene que cuadrar ¡Oh! Cuidado con esa parte Si os compráis esto A ver No, esta es la de arriba No, esta es la parte super fina de aquí Pasamos a ver En Papilukis Que van a empezar a subir vídeos Y a Oliver Gamer Que son canales que estamos empezando a retomar Por ejemplo, este canal porque lo estamos retomando Y este es bastante chulo Retomar canales Sí, nos habíamos dejado por falta de tiempo Y nos hemos puesto las pilas otra vez, ¿verdad? Sí Segunda pegatina Creo que la segunda pegatina es Aquí hay una roya muy finita Y aquí no puedo hacer fácil Ahora os enseñamos cómo está quedando Os voy a enseñar cómo voy a hacer el último A ver si soy capaz de pegarlo mirando la cámara Parece sacado de la misma peli Que has hecho una captura de pantalleros Y has puesto el móvil aquí O el iPad Sí Levanta un poquito así Para mostrar Y que llega al final Ya está La play está lista Lista La tenemos A ver, os voy a enseñar cómo me la pongo yo Yo me la pongo así, así que se vería muy bien la verdad Porque no se ve el desencuadre de atrás No se ve el desencuadre de atrás Aquí no se ve el desencuadre ni nada Y el único desencuadre que hay es por abajo Y encima la parte de abajo la tengo tapada Así que me iría muy bien Ha estado genial Esto te lo puedes guardar por si se te rompe alguna pieza Estos retales Y se te rompe algún trocito O se te engancha lo que sea Y lo puedes poner como de parche, ¿no? No, creo que esto es para aquí Ah, aquí tenemos otra zona, es verdad Uy Ah, mira, vamos a ponerlo Que lo veáis Porque esta tampoco es tan difícil Y ahora me lo voy a llevar por arriba Que me han dicho que hay una actualización Y vamos a hacer gameplay Y por cierto, si queréis ver los gameplays inéditas Idos al canal de TwitchFamdukis Que ahí también sube mi hermano gameplays de Fortnite Los pocos que hace Porque hace más de tablet, cosas así Bueno, y así es como habría quedado Listo Sí, ni tan mal Y también Y ahora vamos a estrenar la consola Haciendo un buen gameplay Vamos, chicos Y como habréis visto Pues nueva actualización Mirar, mirar Todo lo que hay aquí Vamos a ver si ha pasado algo en el núcleo Porque... Si hay nueva actualización Algo en el núcleo Tendría que haber pasado No, núcleo Yo creo que... No, ya no había... Ay, estoy muy liado con núcleo, aliens Es que hay muchas cosas Es que hay muchas cosas Che, para emoción Escuchó un... Cofre Cofre... A ver... Voy a tomar mi... Y ahora no tengo más... Y pereza de farmear... A ver... Oh, oh, oh Oh, no me lo creo No me lo creo Una pan morada Ahí nada más Empezar la cajilla Con el rey del mundo En su caso Jesús te me ha pegado Cuando ha venido Y tenía el flanco puesto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he intentado a matar Voy a llevar la atención Un poquito Oh, para su casa ¿Y el otro dónde está? Para su casa el otro también ¿Alguien más? Jejeje Nadie más, ¿verdad? Nadie más Me han visto y han dicho Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Tres hardeo, eh Se viene el tres hardeo ¿Qué hace? ¿Qué hace a pico? ¿Y qué hace curándose Dentro de mi cara? Esto hay que ponerlo Esto hay que ponerlo En el vídeo Y pues obvio Le voy a robar la nave Me voy, le robo la nave Y ya está Le voy por vida Voy a caer en el helicuerto Y la tormenta Se vino el tres hardeo Toma, 94 Creo que se va a ir un poco Para el highlight Vale, ya lo he visto Chaval, voy a darme tal francazo Y remetarme, vamos a ver ¿Cómo eso? Pero es que el mío A mí sí me tenía que recargar Vamos a ver si la ganamos Eh, no está mal Nada más caer Eh, no está mal Nada más caer Una escopetinha Y... Un... Fusil de asalto No, deja de darme cosas que ya tengo Epic Voy a llamar la atención un poco más Un poco más 27 Y el... 41 Hypercracker Sí, claro Me ibas a pegarte un francazo Uy, pues nada Va a recargar La vida La tengo que recargar Que se cree este Que va a poder Curarse y de todo Y yo no Creo que no le conviene Meterse conmigo Un experto Me dio jopetazo Es que no se lo creía él Vamos, el único que se lo creía Era él Luchar contra esto Vente No te lo creen ni tú ¡Ah! Tres de vida Tres de vida ¡Ah! Se vi el detalle ¡No! ¿Por qué? He subido ¡Han llegado! ¡Mira el ritme! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis darle a like Suscribiros al canal Compartirlo con vosotros amigos Y recordad Que la voy a hacer muy bien play Y seguiré mejor ¡Adiós! Suscríbete Tres de vida Tres de vida ¿Quién es여�割la hacia ti?